Bueno, entregamos el primer premio, que es una moto 110, con el que salió premiada con el número 768, la batería nocturna del 31 de julio. El beneficiario, Milton Veloz, sí lo hace. Muchas gracias, la disfrute. Gracias a ustedes. Antonio, que es el experto, que contaron de la moto. Bueno, una alegría tremenda con el favorecido, un tal de Racing de hace muchos años, que lo conocemos, nacimos en Racing y decimos que siempre vamos a morir en Racing, nosotros siempre decimos que tenemos la sangre rayada con el dito. Y trae una alegría tremenda que ha sido un agente del pueblo también y qué más decir de un socio de la institución, ¿verdad? Digo, favorecer a un socio de la institución es algo muy bonito. Y bueno, que la disfrute con mucha salud y ojalá que todo el mundo tenga suerte, como han tenido gente que se ha sorteado todas las motos y todas las cosas que se han sorteado. Prácticamente nadie había sacado nada en la vida, dice que nunca habían sacado nada y bueno, han tenido la suerte de sacar una moto o un televisor o lo que sea. Digo, han sido sorteado con gente que nunca había sacado nada y es una alegría también, ¿verdad? Un saludo grande a la gente y un abrazo para todos.